Las personas que me hacen el favor de seguirme en las demás redes sociales sabrán que en estos días yo publiqué una imagen de una conversación que tuve con un señor que me estaba explicando que él tenía una relación sentimental con una chica y él decidió pagarle una liposición a la chica y después que él se lo pagó, la chica encontró como que él era demasiada poca cosa para estar con él así que ella optó por dejarlo, él no sabía qué hacer y la verdad que esas cosas sí son más común de la cuenta porque son mujeres que observan presas, dicen este podría pagarme tal cosa, este podría pagarme el apartamento, este la casa y miren muchas personas me preguntaban que qué se podía hacer en ese caso, increíblemente no entiendo cómo todavía hoy en día hay hombres que caen en el gancho de, bueno si usted puede pagarlo, está bien, pero ese hombre estaba dolido porque había hecho un sacrificio para pagarle la liposición a su amada, verdad, pero aparentemente solamente él estaba enamorado y miren hombres, la verdad que yo les digo, ese tipo de cosas como pagarle seno, liposición, es bien recomendable que usted, al menos que a usted no le duele el dinero, que usted se lo haga a una persona ya donde usted tiene una relación formal a la mamá de tus hijos que en muchos casos se le deforma el cuerpo por traer un hijo al mundo, tu hijo tú tienes la condición económica, págaselo, ponga a tu esposa a valer, pero no una raca vaca que tú acabas de conocer que se te acercó con ese mismo objetivo para sacarte dinero, tú invertir tu dinero allí, no, así no y muchos de esos hombres que se atreven a hacer esas cosas, ustedes saben que soy pro hombre, pero la verdad hay que decirlo muchos de esos hombres que se atreven a hacer esas cosas, muchas veces tienen a su esposa en condición popérrimas al amante la quieren tener como una diosa del herpus, no, está bien, del hecho de que yo te diga no significa que tú no vas a tener tu amante, tenla, pero no descuides a la mamá de tus hijos una cosa que pasa es que la mayoría de esas mujeres están en el momento bueno quizá te hagan dos días o tres días, en el momento bueno habrá quien te va a aguantar todas las porquerías que te enfermes, que es tu esposa la que te ha aguantado muchas, esas mujeres se te acercaron es porque tienes dinero, no de que porque tú le gustas, la mayoría de los casos no entonces tu esposa, la mamá de tus hijos, póngala y si sobran para la amante porque eso es algo del momento, es algo por un ratico así que siguen haciendo lo que estaban haciendo gracias 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 gracias